¿Quién es a Nati Gómez? ¡El aplauso fuerte! Cuando estabas con tu amor Nuestra luz era celestial ¿Qué más podría haber? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Tuviste nada más, quisiste renunciar a quererme ¡Cómo duele! Mientras pienso en ti, en lo que te di Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti, en lo que te di Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Pues se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¡Cómo duele! Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele ¡Cómo duele! ¡Cómo duele! Amigos o alguien que conocí Si un extraño Ya el dolor dejemos ir Pues se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me duele Y me duele, duele, duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto duele 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 Me duele Me duele Como duele Me duele El aplauso fuerte para Nati Gómez ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito!